¡Suscríbete al canal! Y aparte de esto, pues lo que sería el Miau Miau pelirrojo, ¿vale? Vamos a conseguir estos objetos y aparte el camaset, ¿vale? Con esto vamos a conseguir el camaset también, por si os interesa, ¿vale? Son cosas que conseguiremos gratuitamente, lo que es la probabilidad es del 100%, o sea, lo vas a conseguir sí o sí. El problema es, digamos, que el tema ligado a cuenta, ¿vale? O sea, ya sabéis que hay cosas que se ligan a cuenta de por vida, otras se ligan un año, otras se ligan dos meses, en fin. Hay cosas que están más ligadas que otras, pero bueno, esto ya lo iréis viendo y ya veréis si, bueno, se os sale a cuenta o no, ¿vale? Por lo tanto, empecemos por el principio. Os contaré el secreto de la capa melodiosa, ¿no? Para empezar, aclarar que ya os dije que no iba a explicar cómo conseguir esta capa, tal y cual, porque la persona que me lo dijo, me dijo, oye, quiero vender las capas, así que no lo hagas público, porque me joderás el negocio, pero se consigue así, como se conseguía, y dije, vale, no hay problema, yo no lo haré público. ¿Qué ocurre? Pues que llegó a Ankama y dijo, voy a hacerlo público, ¿no? Y lo que hizo fue ni más ni menos que regalar esta capa, la capa melodiosa, en lo que sería el festival del do de pecho, ¿no? Como ya sabíamos, había esta ruleta, la cual era aleatoria, podía tocarte, pues, algunas cosas, entre ellas lo que es la capa melodiosa, por lo tanto, mucha gente ya tiene esta capa, y luego, en lo que sería el concurso, ¿vale?, del do de pecho, pues, también te lo contemplaban como premio, ¿no? Te vamos a regalar esta capa si quedas entre los primeros, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Así que, bueno, teníamos esta capa disponible, pero es aleatorio, ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue esto al 100%? Vamos a verlo, y es ni más ni menos que registrándote en Dofus, ¿vale? O sea, este hombre de aquí, que es Joika, básicamente se ve que hizo un concurso de Dofus, lo ganó, y con esto, pues, crearon un objeto, un objeto para él, es su objeto, como quien dice, ¿no? Y es la capa melodiosa que crearon. Entonces, este señor, básicamente, nos deja, pues, crearnos una cuenta con un link que hay aquí, en la descripción, que nunca miramos, pues, ahí está. Y a partir de ahí, pues, bueno, vemos que tenemos la capa melodiosa por el simple hecho de registrarnos, ¿no? O sea, como veis, es muy, muy fácil. Por lo tanto, vamos a crear una cuenta, ¿vale? Ya, me aprovecharé esta que tenía por aquí. Y esto... Esta será la cuenta. Kaka, pelirrojo, 1234, para que veáis qué cuenta chunga. Y de email, pues, ya ha creado por aquí un email, ¿vale? He creado un email, que es mi Dofus regalo, ¿vale? Así que pondremos el email por aquí y le diremos que queremos crear la cuenta. Por lo tanto, ahora nos toca comprobar un poquito, pues, si funciona o no. Primero de todo, nos dice que tenemos que confirmar el email, ¿no? Así que, dicho esto, ya tenemos por aquí lo que sea el email. Nos acaba de llegar un mensaje, el cual nos dice, oye, tú, confirma el email. Lo confirmamos y con esto ya tenemos el 100% de la cuenta creada. Como habéis visto, es algo muy fácil. Así que ahora tendría que conectarme a Dofus y, bueno, escribir un poquito, pues, la cuenta para confirmar que nos llega, ¿vale? Así que vamos a acceder y en cuanto esté, pues, bueno, vamos a hacerlo. Un, dos, tres, cuatro. Censuro por aquí cositas, ¿vale? Y conectamos, ¿vale? Como veis, nos pide un apodo. El apodo va a ser, pues, tu purísima madre. Tu purísima madre es un buen nombre, ¿vale? Aceptamos y ya empieza, pues, eso, a crearte la cuenta, la típica, ¿no? Esto ya es lo de siempre. Fila de espera, muy bien. Rubilax, muy bien. Ya sabes dónde cogerlo. Elegimos esta clase. Elegimos este color. Elegimos este nombre. Jugamos. Y ya está. Ya tenemos un poquito el personaje creado. Así que, hostia, vaya nombre, ¿eh? El Piclome. Así me ha llamado. El Piclome. Eso no es un nombre, ¿eh, señor? Eso no es un nombre valido. Nadie puede llamarse así en el mundo. Pero, bueno, empezamos el juego un poquito. Como veis, pues, bueno, tutorial lo podemos pasar tranquilamente. Y, como vemos, ya tenemos regalitos, ¿vale? Tenemos regalitos que son la capa melodiosa, tenemos el camaset, totalmente gratuito, y lo aceptamos. Ya habéis visto que es 100%. O sea, lo ganas 100%. Solo con crear la cuenta, ¿vale? Problemas. Pues, veis, que es la I. Problemas. Pues, bueno, esto viene vinculado por dos meses. Ya sabéis que, bueno, hasta aquí dos meses, en septiembre, no será intercambiable. Pero la capa está ligada un año, ¿vale? O sea, es un poquito más. Pero si realmente lo que quieres es la capa, no cuesta nada hacerlo. Te la creas y ya de aquí a un año, pues, la recolectas, ¿no? Y si quieres 20 capas, pues, te creas 20 cuentas y ya está. No hay problema, ¿vale? Con esto. Por lo tanto, dicho esto, vamos a por la segunda de las cuentas, ¿vale? Que es más o menos el mismo proceso. Así que vamos a la siguiente. Y como veis, el siguiente es este de aquí, ¿vale? Mismo proceso. El mismo proceso de antes. O sea, es que son amigos, ¿vale? Estos dos son dos enchufados de Ankama y esas cosas. Y a este le pusieron un personaje, ¿vale? En el juego le han puesto un personaje, en el juego. Con su cara y sus pintas y esas cositas. Y bueno, en la descripción obviamente nos dice que si queremos ganar su regalo, pues, nos suscribamos. Este es pelirrojo, ¿vale? Por lo tanto, su regalo es ni más ni menos que el miau miau pelirrojo. Es muy nostálgico este miau miau. Y bueno, si nos quedamos en la cuenta, obviamente, nos entregarán este gatito, ¿no? Por lo tanto, 4-5, así mismo va bien. ¿No? ¿No está disponible? Pues un 6. Vale, bueno. Pedazo de nombre, ¿eh? La contraseña, el email, básicamente será el mismo. Y con esto ya tenemos lo que sería la cuenta creada, ¿vale? Así que nos toca ir a confirmar al email. Como veis, nos han enviado otra vez otro email para que confirmemos. Confirmamos. Y con esto ya tenemos la cuenta creada. Por lo tanto, nuevamente, vamos a loguearnos para ver si nos han dado o no este objeto, ¿vale? Así que voy a conectar Dofus y ahora vuelvo. Y bueno, ya estoy conectando. Básicamente, aquí tenemos la cuenta creada. Le llamaremos LALALAKKK. No sé si me la aceptará. Sí, me han aceptado. Te puedes llamar LALALAKKK. Es un buen nombre, ¿vale? Y aquí, pues bueno, vamos a crear esta misma raza. O sea, es que nos da un poco lo mismo. Esta me va bien. Con este nombre, con estos colores. Y vamos para allá, ¿vale? Así que, ¿qué os cuento sobre este regalo? Os cuento que este regalo ya es un poquito más limitado. Primero, porque es ligado a cuenta, ¿vale? O sea, lo que sería el miau mio pelirrojo, te lo ligan a cuenta. Por lo tanto, esto yo lo, digamos que lo sugiero para lo que sean cuentas secundarias, ¿vale? O sea, las cuentas secundarias podéis hacer que directamente, pues, vengan ya con este miau mio. Y con esto, pues bueno, ya tenéis el miau mio ligado a cuenta. Es algo muy antiguo. O sea, esto se dio con la creación de Borado. También se dio, si no recuerdo mal, cuando Alma llegó a algo. O sea, no recuerdo muy bien. Y España, ¿eh? España, eso seguro. Y bueno, se ha dado bastantes pocas veces. Entonces, ahora lo tenemos gratuitamente, como veis. Y además es equipable sin necesidad de tener abono. O sea, puedo abonarlo. Lo mismo, tenemos el set, ¿vale? O sea, el set completo. Por lo tanto, lo podéis equipar desde el nivel 1. Y de aquí a dos meses, pues, sea intercambiable. En el tema del gato, pues bueno, ligado a cuenta. Así que ahí tenemos la pequeña limitación. Pero es algo que a mucha gente le mola bien. Entonces, si os vais a crear un nuevo personaje, crear este gatito es interesante, ¿vale? Y bueno, luego si queréis la capa melodiosa en esta misma cuenta, obviamente, pues pilláis y os quedáis otra cuenta. Y ya le pasáis la capa a este personaje y ya está, ¿vale? En principio, el Meow Meow es lo que está liguado cuenta. Por lo tanto, es lo que no vamos a poder sacar de aquí. Pero bueno, el set sí lo podemos sacar. Y si queremos utilizarla, pues bueno, podemos meter cosas dentro para seguir con el Meow Meow. Por lo tanto, estos son los dos objetos que hemos visto que son gratuitos con un chance del 100% de posibilidades, ¿no? De sacar. Y bueno, yo lo recomiendo sobre todo si vas a crearte una nueva cuenta, ¿vale? Porque bueno, ya tienes el Kamaset, que bueno, es un detalle. Tienes pues o la mascota o la capa, ¿vale? Y aparte de ello, pues bueno, es gratuito. Totalmente gratis. Así que con esto me voy a despedir. Nos vemos en la próxima ocasión. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo, ¿vale? Compartidlo con vuestros amigos para que sepan que esto es gratis, que pueden conseguirlo. Y que si, bueno, no tuvieron la suerte de sacar una capa melodiosa en lo que sea el evento del dodo de pecho, pues puedan sacarlo ahora. Y nada, eso, con esto me voy a despedir. Ya sé que me vais a decir, hostia, CJ, pero es que estas cosas no me van a salir porque las quiero para ya. Bueno, para ya no se puede ser. O sea, no puede ser. Lo suficiente que es gratis, ¿vale? Pero bueno, si salen cosas para ya, igual las publicaré. Las publicaré como hago siempre. Por lo tanto, me voy ya, que me estoy deshidratando. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao, chao! ¡Gracias!